¡Arriba, Pantero! ¡Vamos, Pantero! ¡Vamos, Pantero! ¡Es tuyo, Leo! ¡Son tuyos, son tuyos! ¡Vamos, Panteros! ¡Es tuyo, es tuyo, línea! ¡Vamos, línea, firme! ¡Firme, línea! ¡Tuyo, línea, tuyo! ¡Es tuyo, hijo! ¡Vamos, Pantero! ¡Vamos, línea! ¡Bien, bien! ¡Vamos, línea! ¡Vamos, línea! ¡Vamos, línea! Vamos a ver la primera serie ofensiva para el equipo visitante, el equipo de Teco se encuentra a los espacios, el equipo sigue moviendo la tierra, el uno a los rivales, y mueve las cadenas el equipo de Teco de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Vamos a ver, nuevamente va por tierra el equipo visitante, el equipo que viene de Guadalajara, y va a quedar exactamente en la yarda número 50 ese balón. Vamos a ver la segunda oportunidad, 5 por avance para el equipo de Teco, viene buscando, receptor suelta el brazo, la onza, y va a quedar incompleto ese balón. Un poquito largo ese pase. Vamos a ver la cosa, se escucha la tribuna del equipo de Pateras, listo, Teco, tercera y misma 5 por avance. La yarda número 50 busca por tierra, el equipo de Guadalajara sigue moviendo las piernas, se encuentra el hueco, encuentra los bloqueos, sigue moviendo las piernas, ya lo alcanzan a derribar. Gran jugada por parte de Teco, por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Vamos a ver, viene, lanza el pase, suelta el brazo, solo estaba ese receptor, sigue moviendo las piernas. Ya lo derriba. ¡Lanza! Primero gol para el equipo de Guadalajara, viene con el centro, entrega el corredor, va buscando por el centro, sigue jalando, y vamos a ver si queda el parecer, a dos yardas, tres yardas. ¡Vamos defensa! Segunda y gol, nuevamente la entrega el corredor, sigue moviendo, y tenemos... Dos, 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 teco, se abre el marcador en la fortaleza, casa de siglo XXI, 6 a 0 el marcador. Prepara el punto extra el equipo de Guadalajara, vamos a ver, en el centro acomodan el balón rosa, ahí, algunos jugadores, 6 a 0 el marcador, amigos de Advance Media Sports. Regresamos al emparrillado, amigos de Advance Media Sports. 6 a 0 el marcador en la fortaleza, ya lo abre el equipo de Tecos. Sigue en los comentarios mismos, que van a ver en la parte superior de su pantalla. Listos, derecha, listos, izquierda, prepara Tecos, vámonos. Buena patada, vamos a ver qué tal el regreso por parte de los Wilders. Ya lo toma el equipo de Pantera, sigue buscando huecos, se cierra y llegan bien los equipos especiales. ¿Estás en serio? Del equipo de Guadalajara. ¡Vamos línea, línea! Primero y 10 para el equipo de Naranja. Y vamos a ver que no le permite mucho avance el equipo de Tecos. Se aferra bien al corredor este, jugador número 40 de Tecos. ¡Vamos línea, vamos! ¡Firma línea! Segunda oportunidad, 12 para avanzar para el equipo de Panteras. Manda nada a los receptores por el otro costado. Va a buscar la individual del coreback. Pero de inmediato llega la línea defensiva. Va a detener y la captura para el coreback. En el primer cuarto del encuentro tenemos el cambio de coreback. Va para atrás. Llega la presión y nuevamente surte efecto. ¡Vamos línea, vamos! Viene la Universidad de Guadalajara, va buscando por el centro, pero en esta ocasión estaba muy bien. Número 7 mismo que vemos hace un momento como Corey Baca, ahora la defensiva para detener el avance de Tecos. Vamos defensa, vamos a ver nuevamente va a buscar por tierra, otra vez encontró el hueco, pero quien creen, número 7 de Pantera reaccionando nuevamente y deteniendo el ataque ofensivo. Tercera oportunidad, va a buscar el receptor, busca, llega la presión, encuentra todo el hueco, por ese costado logra librarse. Y vamos a ver que va a pasar la marca del primero y 10, el coreback en la jugada individual. Y escuchamos los silbatazos amigos de Advance Media Sports, finaliza el primer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar, tiene el hombre solo, se lo va el balón, el paso irá un poco abajo para el receptor. Movimientos en la formación, va a buscar por tierra, encuentran ahí los espacios, baja de buena manera la defensiva, los linebackers del equipo de Pantera. Viene el pase completo, sigue buscando, sigue avanzando, logró librarse de dos, no puede con el tercero, ya lo derriban pero de ahí, y sigue avanzando el equipo de Tecos. Cuarto, cuarto oportunidad, situación de despeje para el equipo de Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara en esta categoría. Se escucha la tribuna del equipo de casa, el equipo de Panteras quiere dar vuelta al marcador, quiere reaccionar antes de irnos al entretiempo. Buena patada, va a quedar alrededor de la yarda número 9 y de ahí, de ahí vendrá Pantera siglo XXI. ¡Hasta touch, Pantera, venga! Primera oportunidad, 10 por avanzar, vamos a caer por tierra, van por el costado izquierdo, relaciona al ataque, llegan tres defensivos. Pero aún así, gran avance por el equipo de Panteras. ¡Panteras, hasta touch! ¡Vamos línea! ¡Firma! Segunda oportunidad, 3 por avanzar para Pantera siglo XXI. Dos receptores por el costado derecho, vuela un pañuelo, castigo al parecer en contra de Panteras. Pero bueno, vamos a ver al final qué nos dicen los oficiales, así es, en contra del equipo de casa doloroso. ¡Vamos línea! ¡Firma! Entrega el balón al corredor, va buscando por el costado derecho, ahí vemos, y Alta Club, patilla, lo toma de buena manera. Se levanta número 99. ¡Firma! ¡Firma! Cuarta oportunidad, viene la patada, una patada que va a llegar a la yarda número 45. De ahí la regresa el equipo de tecos, viene, viene el número 6 del equipo visitante. Regresamos a las acciones en el emparrillado, después del tiempo fuera menos de la patada. ¡No pasa! ¡Venga! ¡Viene el pase, suelta el brazo y es incompleto! ¡Hace hasta lo último el receptor por quedarse con ese balón! ¡Al final no puede! ¡Ven en la entrega del balón! ¡Bien, panteras, así, presionen! Gemelos por ambos lados de la emparrillada. ¡Vamos defensa! ¡Cuidado Mario, no te recuerdo! ¡Vamos defensa! ¡Va para atrás, busca el receptor, suelta el brazo, encuentra la trayectoria! ¡Largo ese pase! ¡Va a quedar incompleto y cuarta oportunidad para tecos! ¡Sigan así, venga! ¡Vamos de fuerza! ¡Ahí, ahí, ahí, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, buena presión, suelta el pase! ¡Incompleto! ¡Bien, buena presión! ¡Hasta 2, panteras! Primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de panteras. ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Línea! ¡Firma! Triflado derecho, va por ese costado y... ¡Es incompleto! ¡Ahí, con la tentativa de que pudo haber sido interceptado! ¡Firma, Línea! ¡Fírmelo! ¡Vamos, Línea! ¡Línea! ¡A ti! ¡Vamos, Línea! ¡El pase completo para el equipo de panteras! ¡Y tiene el primero y diez el equipo del siglo XXI! ¡Vamos, Línea! ¡Línea! ¡Vamos, Línea! ¡Vamos, Línea! ¡Vamos, Línea! Número uno a los controles Empieza el cuento por parte de los oficiales La jugada Va a tener que buscar la individual Pero llega la defensiva De Teco Y unas yarditas para atrás El equipo de siglo XXI Segunda oportunidad 13 por avanzar para el equipo de siglo XXI Gemelos por los lados Se escucha la tribuna De ambos equipos Viene el pase completo ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! Prepara disparos La Universidad Autónoma de Valenciana Tres lados derechos Un solo receptor por el lado corto del emparrillado Viene para atrás Busca por el centro Completa el pase Pero no va a llegar a la marca del primero y diez Cuarta oportunidad Situación de despeje Para el equipo de siglo XXI Va a buscar ahí el engaño Y ya pasó la marca del primero y diez Pero Tenemos pañuelos en el emparrillado Amigos de Don's Lady Esports Vamos a ver qué nos dicen los oficiales ¡Vamos, PONTEROS! ¡Vamos, PONTEROS! ¡Vamos, PONTEROS! ¡Vamos, PONTEROS! ¡Vamos, PONTEROS! ¡Vamos, panceros! ¡Venga, panceros! ¡Ahí, ahí! ¡No pasa, siete, no pasa! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! Primera oportunidad, Dios por avanzar para Tecos Triflado izquierdo del emparrillado Entrega el balón al corredor número uno Que sigue moviendo las piernas Sale la jugada, va para atrás, busca el receptor Encuentra, pero recibe de inmediato el contacto Pero esto, aún así, consigue Primero y diez, el equipo de Guadalajara Primero y diez, el equipo de Guadalajara Primero y diez, diez para avanzar, va para atrás Llega el toce completo Nuevamente, primero y diez Vamos a dar las acciones Después del tiempo fuera que solicita Tecos Llega la individual El core va que abandona el emparrillado Éralo Segunda oportunidad para el equipo de Tecos Segundo tiempo fuera que solicita Le queda uno antes de Esos al entretiempo, pero ya queda muy poquito tiempo Sigue moviendo, ya pasó la marca del primero Y es buscado salirse del emparrillado Vamos a ir de Pantera, apoyar al equipo No para atrás, busca el pose Y es interceptado Intercepta el equipo de Pantera Y con ese grande envión anímico Nos vamos al entretiempo Amigos, el más bello Sport Finaliza el segundo cuarto del encuentro El marcador seis a cero Lo gana la escuadra de Tecos De la Universidad Autónoma de Guadalajara Vamos Pantera ¡Pantera! ¡Pantera! ¡Bien! ¡Toyo, tuyo, P Restaurant! ¡Bien! 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 ¡Bien, tufood! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abre! 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 ¡Vamos, banderas! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Ya gritan todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presión! ¡Que sienta no presión! ¡Presión! ¡Presión! ¡Que sienta no presión! ¡Presión! La oportunidad 9 por avanzar por la escuadra de Teko ¡Vamos, defensadores! ¡Vamos, defensadores! ¡Aparar! 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 ¡Ataquear! ¡Aparar! ¡Ataquear! ¡Vamos, defensadores! ¡Entrega ahí el paso, su receptor completo! ¡Encuentra los bloqueos! ¡Sigue moviendo las piernas! ¡Sigue avanzando! ¡Se aferra el número 21! ¡Pero hay pañuelos en el emparrillado! ¡Aparar! 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 ¡Apar y así como lo escuchan tenemos 2, 2, de Teco 6 más al marcador para el equipo visitante vamos a ver la conversión la conversión es buena 2 puntos más para el equipo de Guadalajana por parte de los Tecos que ya lo ganan 14 a 0 en acciones del tercer cuarto del encuentro viene buscando el fuerte golpe el que recibe el jugador de Panteras a las Panteras haciendo uso de su poder ¡Vamos Línea! 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 Encuentra ahí por el 20, entonces el contrato. La formación del equipo del siglo XXI. ¡Es tuya, Lidia! ¡Ciérralo! 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 ¡Élala, aguántalo! Primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Tecos La voz izquierda, que manda ahí, suelan silbatazos, antes, tiempo fuera Solicitado por el equipo de Pantera, siglo XXI Primera oportunidad, 10 por avanzar, nuevamente la misma jugada para el equipo Visitante el equipo de Tecos, buen avance, en esta primera oportunidad para el equipo de Guadalajara Finaliza el tercer cuarto del encuentro, aquí desde la fortaleza, aquí en el siglo XXI 14 a 0 el marcador, lo gana la visita a la Universidad Autónoma de Guadalajara Viene la jugada, el pase completo por el costado izquierdo Y va a seguir moviendo las piernas el equipo visitante Último cuarto del encuentro, media sport, triple a derecho Para el equipo de Tecos, movimientos número 13, se va a ir por el costado El tercer cuarto del encuentro, el tercer cuarto del encuentro, en el corredor número 1 Bailan los pañuelos, ya llegan los tacleos pandilla por parte del equipo de casa Vamos a ver, segunda oportunidad para el equipo de Tecos Vamos a ver, segunda oportunidad para el equipo de Tecos, el tercer cuarto del encuentro, busca el receptor, llega la presión, suelta el brazo Vamos a ver, segunda oportunidad para el equipo de Tecos, el tercer cuarto del encuentro, busca el receptor, llega la presión, suelta el brazo Se lanza y se queda con el bolón ¡No puede, mucha Lidia! ¡No puede, mucha Lidia! ¡Arguen, larguen! ¡Firme, seis, dos! Viene por tierra el equipo de Pantera ¡Es tuyo, Lidia! ¡Es tuyo! ¡Es ofensiva! ¡Es lo mismo, seis, dos! ¡Viva, Lidia! ¡Viva! ¡No puede, Lidia! ¡Vamos, Panteras! ¡Tranquila, Lidia! ¡Es tuya, Lidia! ¡Viva, Lidia! ¡Viva, Panteras! El tercer hay largo para el equipo de Panteras, después de todos los pañuelos que hemos tenido en esta ofensiva ¡Sí! Pase incompleto ¡¿Las chicas?! ¡No! Por la oportunidad, Chico Chico, le despegue nuevamente, castigo y va más para atrás ¡Tranquilos chicos! ¡Vamos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Están en casa! ¡Aparanza! ¡Triplo de derecho! ¡Vamos! ¡No hay oportunidad! son de oportunidad vamos defensa vamos defensa vamos defensa no pasa no pasa eso barba si se entufa y yo también yo también también yo venga echalos pero atrás no pasa nada no pasa nada parteras otra igual echalos atrás 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 echalos atrás el reloj el reloj tratar de seguir avanzando y sin eso primero por vamos defensa avanza yarda número 43 y ahí es donde sale el balón va la individual del core va sigue moviendo las piernas a parar atacando los dejen avanzar a parar atacando los dejen avanzar a parar atrás echalos atrás primera oportunidad 10 por avanzar para teco formación ahí un poquito cerrada pero cargada al lado derecho vamos a ver si mezclan por tierra así va a ser y por ese costado ya recompone un poquito hacia el centro pero no va a conseguir no va a conseguir mucho yardaje sigue avanzando no corrección 5 yardas vamos defensa segunda oportunidad viene por tierra nuevamente va a seguir buscando mover cadenas seguir ganando yardas y dejar que corra el reloj va a seguir buscando la individual sigue moviendo mueve las cadenas y va a seguir corriendo al reloj y va a estar cerca de las 10 ganales el equipo de tequeos primera oportunidad 10 para avanzar para el equipo teco tris lado izquierdo entrega el balón al corredor número 28 va buscando se va abriendo Spockio ya lo derriban primera y largo para el equipo de teco sigue corriendo el reloj gemelos por ambos lados últimos detalles sale la jugada la jugada el paso y completo surte efecto surte efecto y la presión por parte del equipo de pantera que se ha hecho y la jugada es la jugada para el equipo de techo 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 de esta manera finaliza el encuentro de Advance Media Sports lo gana la escuadra de Tecos 14 a 0 la Universidad Autónoma de Guadalajara se regresa a su casa con la victoria tenemos aquí el saludo amigos de Advance Media Sports a la mano a la victoria los Tecos los Tecos ¡Banada! ¡Banada! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!